Hola amigos que tal, hoy les comparto como siempre 15 mejores películas que he visto en Prime Video, hasta el momento, no todas son contenido original así que pueden ser retiradas en algún momento, además deja en los comentarios si tienes alguna otra sugerencia para ver en la plataforma, aclaro que el título dice 10 por cuestiones de alcance, si quieres que sigamos con esta serie de videos para Amazon reviente el botón de likes aquí abajo, comparte el video y lo más importante suscríbete al canal, no te olvides seguirnos en nuestro Facebook e Instagram, donde encontrarás información de series y películas, soy Enrique y sean bienvenidos a este nuevo video Puesto número 15, amigos por siempre, comedia dramática original de Amazon Prime Video, un millonario tetrapléjico establece una amistad profunda con un criminal en libertad condicional, al que contrata para cuidarlo, a pesar de que proceden de dos realidades totalmente opuestas, la amistad que surge entre ellos es limpia y férrea Puesto número 14, Aladdin, una de las adaptaciones de Disney de los últimos años, nos muestra Aladdin que es un ladronzuelo que se enamora de la hija del sultán, la princesa Jasmine, para poder conquistarla aceptará un desafío de Jafar, Aladdin tendrá que entrar en una cueva en mitad del desierto y conseguir una lámpara mágica, que contiene al genio, que será el encargado de concederle todos sus deseos, además la plataforma cuenta en su catálogo con la mayoría de las adaptaciones de Disney Puesto número 13, a dos metros de ti, película de romance del 2019, Estela de 17 años está ingresada en un hospital porque padece fibrosis quística, su monotona existencia cambia cuando llega Will, un adolescente con la misma dolencia, sin embargo las normas del hospital prohíben el contacto entre ellos Sigue las reglas para poder sentirte en control, no es verdad, no es mentira, te crees ingenioso, te pareció ingenioso, es un trato, payaso, no quiero hacerte daño Estela, no puedo, estás de acuerdo Puesto número 12, beautiful boy, siempre serás mi hijo, película de drama del 2018 original de Amazon Prime, David es un reconocido periodista de renombre que intenta ayudar a su hijo mayor, Nick, quien a pesar de sus buenas calificaciones en la escuela, es adicto a la metanfetamina Puesto número 11, estafadoras de Wall Street Cuatro strippers de un club al que acuden a liderados ejecutivos de Wall Street, idean un plan para estafar a sus clientes, aunque consiguen su objetivo cuando una periodista empieza a investigarlas, la avaricia y la envidia ponen en riesgo su unión, su amistad y su libertad, protagonizada por Jennifer López Ninguno de estos imbéciles fue a prisión El juego está arreglado y no recompensa a aquellos que siguen las reglas Una familia con dinero ¿Qué? ¿Cuándo dirías que las cosas se salieron de control? No, 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 no Puesto número 10, Crepúsculo La plataforma tiene todas las sagas disponibles Bella se va a vivir con su padre en el pequeño pueblo de Fork, donde conoce a Edward, un atractivo, misterioso chico, del que se enamora y quien esconde un gran secreto, él es un vampiro Puesto número 9, 7500, avión secuestrado Una película original de Amazon Tobías es el joven copiloto de un avión que es secuestrado por unos terroristas, quedando él como único negociador con los atacantes desde dentro de la cabina sellada Cuando los secuestradores matan a un pasajero, amenazan con matar a más gente inocente Si Tobías no abre la puerta de la cabina, este hombre normal se enfrentará a la prueba de su vida Puesto número 8, Piratas del Caribe Toda la saga se encuentra disponible en la plataforma Las historias siguen las aventuras del capitán Jack Sparrow, Will y Elizabeth Los personajes de Héctor Barbosa y el maestro Keith siguen a Jack, Will y Elizabeth en el transcurso de las películas La cuarta cuenta con Philip y Sirena Mientras que en la quinta película cuenta con Henry y Karina Smith La luna llena los muestra como son en realidad Interesante Tal vez recuerden al capitán Jack Sparrow La maldición del verlanero Puesto número 7, El escándalo, película de drama del 2019 Cuando Gretchen golpea al fundador de Fox News, Roger Iles Con una demanda alegando acoso sexual, nadie podía predecir lo que sucedería después Su decisión lleva a la corresponsal de Fox News, Megyn Kelly A presentar su propia historia, así como a muchas otras mujeres Creo que tendría una carrera fenomenal en su cadena Yo puedo hacerte crecer y ponerte en el centro de la escena ¿Sabes por qué Roger puso una puerta bloqueando su oficina? Puesto número 6, Los aeronautas Película de aventura y drama producida por Amazon Prime Video En 1862, un científico obstinado y una joven viuda Organizan una expedición en globo aerostático Para superar cualquier récord de altitud Puesto número 5, Entre navajas y secretos Película de misterio y comedia Benoit Black, un detectivo implacable Investiga la muerte de un anciano escritor de novelas policíacas en la mansión del difunto Benoit tendrá que sortear las trampas y mentiras que la excéntrica familia y los sirvientes del novelista han urdido Protagonizada por Chris Evans, Ana de Armas y Daniel Crane Están clavando cuchillos unos a otros Tú vete al carajo Es más, púdrete Ustedes saben algo, hablen Es una caótica intriga y no la hemos desenrollado aún Entre navajas y secretos Puesto número 4, reporte clasificado Thriller político original de Amazon Prime El agente del FBI, Daniel Jones, realiza una investigación exhaustiva sobre el uso de la tortura por parte de la CIA Contra presuntos terroristas tras el 11 de septiembre Protagonizada por Adam Driver Puesto número 3, Love, Rosie Película de romance del 2014 Rosie y Alex son mejores amigos hasta que la familia se muda a Estados Unidos Ellos se juegan todo para conservar vivo su amor y amistad al paso de los años y las millas I've got years Scholarship to Harvard Has anyone ever told you you have the most amazing eyes? I'm tired of waiting And it feels good with him It's a mission to go out there and meet the most perfect, beautiful girl in the world Just to try and get over you We just keep missing each other I just need to know one thing Are you happy with him? Julia Love you Puesto número 2, Avengers Endgame La película que da fin a la saga del infinito Los Vengadores restantes deben encontrar una manera de recuperar a sus aliados Para un enfrentamiento épico con Thanos El malvado que diezmó el planeta y el universo Además podrás encontrar 13 películas de la saga del infinito en la plataforma Es empezar de nuevo Les digo a todos que deben olvidar Algunos lo hacen Pero nosotros no Así será Haremos lo que sea Haremos lo que sea Puesto número 1, Green Book Una amistad sin fronteras Comedia dramática del 2018 y ganadora del Oscar Un pianista negro contrata a un rudo italoamericano para que sea su chofer y guarda espalda Durante una gira por el sur de los Estados Unidos en 1962 Un viaje que les adentra en un territorio y una época subyugados al racismo No, pero ¿por qué? ¿Por qué me hagan las manos? Porque tú puedes hacer mejor, Sr. Balolonga This gentleman says that I'm not permitted to dine here I'm afraid not May I? Dear Dolores Sometimes you remind me of a house You know this is pathetic, right? Put this down That's good It's perfect, Tony So if I'm not black enough And if I'm not white enough Then tell me, Tony, what am I? What do we do about the bones? If we do this La verdad, Prime Video está mejorando su catálogo últimamente Además, tenemos que considerar que el costo es mucho más barato que Netflix En fin, comenta cuáles fueron tus 5 mejores películas que viste hasta ahora en Amazon Voy a leer todos sus comentarios Eso fue todo por hoy Si te gustó el video, no olvides dejar tu like Y lo más importante, suscríbete al canal Nos vemos, hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Gracias por ver el video.